Bienvenidos queridos amigos, aquí con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Nosotros somos conocidos como dominicos, la gente dice los padres dominicos, pero hay que aclarar que no solamente somos padres, o sea sacerdotes, también hay religiosos dominicos que no son sacerdotes, nosotros los llamamos hermanos cooperadores. Entonces, esa es la razón del hábito que tengo, vea, este hábito es el hábito de nosotros los dominicos, prestamos un servicio que va sobre todo en la línea de la predicación, por eso nuestro nombre oficial en la iglesia no es dominico, sino orden de predicadores. Y estoy aquí muy agradecido, agradecido con el tiempo que ustedes nos dan, y agradecido con los patrocinadores y con el equipo humano y técnico del Magazine en Familia, mire que ya estamos en nuestra novena temporada, cada temporada tiene 13 capítulos, y en esta ocasión estamos dedicados al tema de la liturgia. La liturgia es la proclamación y celebración de nuestra fe, esa es la liturgia. En la liturgia manifestamos lo que creemos, pero también alimentamos nuestra fe, esa es la liturgia. Eso es lo que nosotros hacemos y recibimos en la liturgia. Bueno, y hemos hablado especialmente sobre la Santa Misa, porque sucede que la Misa es la cumbre, la Misa es lo máximo, es la cumbre y es la fuente de toda la vida cristiana. Lo más grande que tenemos para celebrar es la Eucaristía, porque la Eucaristía nos conecta con el misterio pascual en su esencia. La Eucaristía nos une al sacrificio mismo de Cristo, y en ese sacrificio, que es un sacrificio de amor y por amor, en ese sacrificio está nuestra salvación. Bueno, hoy vamos a mencionar cómo en la liturgia nosotros participamos literalmente en cuerpo y alma. Es muy importante la parte del entendimiento, es muy importante la parte de la escucha, es muy importante oír, ya lo dijimos en un programa anterior, es muy importante oír la palabra, es muy importante utilizar también la memoria, utilizar la memoria para guardar en nuestro tesoro, en nuestra memoria, guardar la palabra de Dios, muy importante. Pero hay algo que a veces no caemos en cuenta, y es muy sencillo y muy bello, el cuerpo también ora, el cuerpo también se vuelve oración. Fíjate que San Pablo nos dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y ya desde siglos y siglos, ya desde los tiempos bíblicos, la expresión corporal acompaña lo que uno tiene por dentro. Es que esto es profundamente humano. Si yo, por ejemplo, veo a una persona que está muy triste, por ejemplo, porque está pasando un duelo dolorosísimo, yo no me limito a ponerme aquí las manos atrás y decir, lo lamento mucho. Lo más probable es que mi rostro ya exprese una cercanía y una solidaridad, y lo más probable es que yo me acerque y abrace a esa persona. Mi cuerpo es un lenguaje, mi cuerpo tiene un lenguaje, un lenguaje que es lenguaje de fe, que es lenguaje de amor. Y lo mismo vale para la liturgia. Es decir, nosotros, cuando levantamos nuestras manos en oración, cuando nos postramos con humildad, nosotros cuando, por ejemplo, como se acostumbra en algunos sitios, sostenemos las manos de los hermanos para decir el Padre nuestro, estamos haciendo que nuestro cuerpo ore. Oye, tu cuerpo se vuelve oración. Si verdaderamente deseas participar de la liturgia, tu cuerpo tiene que ser activo, y tu cuerpo tiene que reconocer cuáles son los momentos. Por eso, en los siguientes programas vamos a hablar de cómo cada aspecto de la Eucaristía, por ejemplo, tiene una posición corporal y el valor que tiene eso. Tu cuerpo es precioso. Tu cuerpo también quiere orar. Gracias. 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 Gracias.